Quien le habla es Patricia Suárez, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. En esta oportunidad hemos venido a compartir con ustedes qué son los planes de desarrollo de mercados. Muy bien. En este momento voy a exponer primero qué son los planes de desarrollo de mercados y de dónde vienen estos planes de desarrollo de mercado. Los planes de desarrollo de mercado se elaboran en el marco del PENX 2025, que es el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025. Alcen la mano, por favor. ¿Quiénes de ustedes han escuchado sobre el PENX? ¿Ninguno? Muy bien. El Plan Estratégico Nacional Exportador es un documento que lo elabora el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Muy bien. Básicamente este documento tiene los principales pilares de lo que es el desarrollo y la política de comercio exterior de nuestro país. ¿Cuáles son estos principales pilares? Número uno, la internacionalización de la empresa y diversificación de mercados. Pilar número dos, desarrollo de la oferta exportable. Pilar tres, facilitación del comercio. Y cuatro, generación de capacidad para la internacionalización. Esto significa que los servicios que desarrolla tanto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como el Ministerio, en este caso PROMPERÚ y otras entidades que están abocadas en materia de comercio exterior, trabajamos estos primeros planes, estos primeros pilares. Muy bien. En ese sentido, ¿qué? El Plan Estratégico Nacional Exportador. Muy bien. En ese sentido, ¿qué vienen a ser los planes de desarrollo de mercado? Los planes de desarrollo de mercado se conciben en el marco de este pilar. El pilar de internacionalización de la empresa y diversificación de mercados. ¿Por qué? Porque con estos planes de desarrollo de mercados, las empresas, muy bien, o todos aquellos que están inmersos en el tema de comercio exterior, van a poder identificar esos nuevos mercados, o aquellos mercados que ya son habituales de nuestra exportación, pero en los cuales se hayan identificado nuevas oportunidades. Ese es el objetivo. Entonces, en ese sentido, ¿qué tienen los planes de desarrollo de mercados? Los planes de desarrollo de mercados es un documento, muy bien, que permite tener información específica que se elabora tanto con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y las oficinas comerciales en el exterior. ¿Sí? Estos documentos cuentan con información general, entorno económico, cultura de negocios, intercambio comercial, acuerdos comerciales, marco legal. Ustedes dirán, esta información, de una u otra manera, lo puedo encontrar en otras fuentes. Lo cual es cierto. Sin embargo, en esta información que se les brinda, se trata de uniformizar los criterios y brindarles fuentes que sean reconocidas a nivel internacional. Muy bien. Que es muy diferente que cuando uno entra y está googleando, muy bien, no necesariamente la información que tú puedas encontrar son de fuentes internacionales reconocidas. Siguiente punto. ¿Qué otras secciones más puedo yo encontrar en los planes de desarrollo de mercados? Información con respecto a compras públicas en el país de destino. Muy bien. En el marco de los acuerdos comerciales que Perú haya suscrito. Regulación y proceso de importación. Distribución y transporte de mercancía. Análisis comercial por sector. Muy bien. Este análisis comercial por sector se realiza, muy bien, con las oficinas comerciales en el exterior. Y se prioriza cuáles son los principales sectores a desarrollarse, muy bien, por cada mercado. Porque es casi imposible que tú desarrolles todos los sectores. Hay sectores que son prioritarios en función a la oferta exportable peruana. Bueno, siguiente sección es priorización de productos. Oportunidades comerciales, plan de acción, ferias, oficinas y gremios, y fuentes de información. ¿Qué puedo encontrar dentro de la sección de priorización de productos? Como parte de la dinámica de desarrollo de estos documentos, la oficina comercial de Perú en el exterior, PROMPERU y MINCETUR, realiza una priorización de los productos que van a contar con perfiles en estos documentos. Muy bien. Luego de ello, también existe otra sección que no pueden llegar a un nivel de desarrollarse perfiles, pero que son interesantes y que requieren ser de conocimiento público. Y en este caso se desarrolla una sección de oportunidades comerciales. Seguido a ello, tenemos una sección que se llama plan de acción. ¿Qué es el plan de acción? El plan de acción es un documento, o en este caso es una sección específica, en la cual se desarrollan los cuatro pilares que les he mencionado. Internacionalización, oferta, facilitación y generación de capacidades con los actores, muy bien tanto PROMPERU, MINCETUR y las oficinas comerciales en el exterior. ¿Cuáles son esas acciones que se van a desarrollar en ese mercado? A corto, mediano y largo plazo. ¿Cuáles son los perfiles de productos que tenemos y en qué constan? O sea, los perfiles de productos que nosotros tenemos tienen diferentes secciones y básicamente las secciones más ricas vienen a ser los canales de comercialización y las cadenas globales de valor y lista de compradores. Cuando nosotros, o en este caso, podamos ingresar a ver los perfiles de productos, ustedes van a poder acceder a una información de, acá dice lista de compradores, pero esta lista de compradores no te va a venir información con el correo electrónico de la persona de contacto en la empresa en destino. No llegamos a ese tipo de información. Cuando nosotros hablamos de lista de compradores, estamos mencionando en estos documentos, compradores, las empresas y su página web como referencia para que el empresario tome en consideración cuál es este producto o los productos que esta empresa viene desarrollando y que la oferta exportable se pueda también, ¿no?, de una u otra manera desarrollar en función a la demanda en el mercado internacional. Ese es el objetivo. Quiero aclarar esto porque hay algunas personas que cuando han participado en ese tipo de capacitaciones piensan que la lista de compradores va a ir específicamente los datos, teléfonos, del comprador en el país de destino. No. Esta información, si ustedes como empresarios quieren acceder a la información de compradores, muy bien, eso tienen que solicitarlo a través de PromPerú. ¿Y cómo pueden acceder a esta información? Bueno, PromPerú tiene todo lo que es su ruta exportadora, muy bien, y cuando ya la empresa está en un grado de maduración, se le brinde esta información porque la información de compradores internacionales es muy delicado, muy bien, porque ahí está la imagen del Perú. No se puede brindar esa información a cualquier empresa. Acto seguido, dos planes de desarrollo publicados ya se cuentan, se cuentan con 14. Alemania, México, Panamá, Japón, Colombia, España, Corea del Sur, Estados Unidos, Canadá, Brasil, el que vamos a exponer, Reino Unido, Portugal, Chile y Turquía. Y PDM finalizados. Ecuador, Bolivia, Holanda, Francia, Italia, Bélgica y Argentina, que son los próximos a ser publicados. Sería el primer trimestre del próximo año. Muy bien. Tenemos 242 perfiles en general. Es una información muy rica que ustedes pueden ingresar a la página web de Mincetour y pueden descargar este tipo de información. 139 son publicados y 31 finalizados. Muy bien. Son 153 oportunidades comerciales que se han identificado y son 125 publicadas hasta el momento que ustedes pueden acceder. Y como pueden observar en el cuadro, tanto en oportunidades como en perfiles de productos, están enfocados en el mercado de América del Sur, Europa y Norteamérica. Muy bien. Habiendo explicado qué son los PDMs, en el marco de qué política de comercio exterior se desarrolla. Muy bien. Paso a exponer qué son los planes, el plan de desarrollo de mercado de Brasil. Bien. Qué es el mercado de Brasil, qué tipo de información, la que vamos a exponer ahora, ustedes también van a poder encontrar con mayor detalle en este documento descargando de la página web de Mincetour. En reglas generales, primero vamos a exponer qué es el contexto de Brasil y por qué Brasil es tan importante para nosotros. Brasil, como ustedes saben, representa una población de 209 millones de habitantes. Muy bien. Básicamente tiene un PBI per cápita de 15 mil dólares. Y bueno, la moneda es el real brasileño. Como ustedes pueden observar, dentro del flujo de comercio exterior, dentro de las exportaciones, de una u otra manera tenemos un saldo comercial negativo. Y a pesar de que tenemos dentro de toda la exportación, la exportación no tradicional representa el 22%. Pero a pesar de ello, esta exportación no tradicional que representa el 22%, que es la mayor parte de productos que nosotros vamos a exportar, muy bien, dentro de lo que es la demanda, el mercado, las expectativas de hacer negocio en Brasil son muy altas. Es un mercado muy exigente. Muy bien. No es muy fácil de ingresar, pero es un mercado que de una u otra manera, a nivel redituable, sí es interesante. ¿Cuáles son las principales áreas urbanas? Según población, tenemos a Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia y Porto Alegre. Son las principales ciudades, se puede decir en Brasil, a nivel de población. También hay otra manera de poder identificar la importancia de las ciudades a nivel de ingreso de PBI. ¿Cuáles son los principales países mediante los cuales Brasil se provee de productos? Principal importado, principal país proveedor, China, seguida de Estados Unidos, Argentina, Alemania y Corea del Sur. A nivel de demografía, si yo quiero analizar un país y voy a hacer una estrategia de exportación de acuerdo al producto que tengo, tengo que identificar cuál es la parte demográfica. Muy bien. ¿Cuántos representan jóvenes, adultos, gente que está ya en una tercera edad? Entonces, básicamente, como podemos observar en este gráfico, cerca del 50% de la población de Brasil es una población entre los 25 y 54 años, una población joven. Muy bien. Dentro de esas necesidades de una población joven, como ya vamos a pasar a explicar, ¿cuáles son las necesidades de una población joven? Verse bien, alimentarse bien, muy bien, y el cuidado para un futuro. Entonces, ahí está enfocado básicamente nuestro oferta exportable que vamos a ir a explicar con mayor detalle. El gasto promedio anual por persona a los mil diecisiete ha sido de diecinueve mil dólares por persona en Brasil. Muy bien. En los últimos dos años, 2016, 2017, se ha presentado una recuperación en el gasto del consumidor. ¿Por qué hablamos que ha habido una recuperación del gasto del consumidor? Porque en los últimos dos años, Brasil, como sabemos, el tema de la crisis, el impacto que ha tenido en toda la economía brasilera, después de dos años, las personas han vuelto a generar el tema del gasto. Están nuevamente en una economía mucho más activa. Están gastando más en prendas, están gastando más en productos alimenticios procesados. Muy bien. En los últimos dos años hubo como una recesión. No había ese gasto. Entonces, hay una recuperación. Y haber una recuperación de la economía significa que también necesitan mayor producción y mayor abastecimiento. Siendo así, nosotros podemos encontrar acá, de acuerdo al de Economist, qué representa el mercado brasilero. Solamente para mencionar, Sao Pablo representa la economía de Argentina a nivel de población. Solo Sao Pablo. Entonces, vemos realmente el tamaño de este mercado. Por eso quería, este gráfico explica más que mil palabras. Sao Pablo representa Argentina. Muy bien. Y los demás estados, si podemos ver la zona del sur, representa a El Salvador y otros países. Paraguay solamente tiene un estado. Entonces, podemos ver que es un país que alberga a más de 30 economías a nivel mundial. Y cada estado también representa necesidades muy particulares. Eso es algo que ustedes, por ejemplo, la mayoría que son acá estudiantes van a tener que, al momento de realizar su proyecto o su plan, como las empresas, cuando se hace un plan para ingresar a un mercado o exportar, el análisis es a nivel de zonas, o sea, a nivel de la región. Yo no puedo hacer un análisis a nivel de país general porque los gustos del consumidor del norte de ese país, del sur o del sureste o noreste, son completamente diferentes y las necesidades. Por ejemplo, en el sur de Brasil se ha desarrollado por parte de Perú la oferta de chompas de alpaca para mujer y está funcionando pero esa estrategia no lo voy a llevar al noreste de Brasil, no funciona. Entonces, son esas particularidades que ustedes tienen que tomar en consideración al momento de hacer el desarrollo de sus ofertas portables. Culturales, clima, nivel adquisitivo, estilos de vida. También, el clima es lo que más es preponderante. Así es, porque la zona sur ya es una zona donde hay muy bajas temperaturas. Así es. Muy bien. En este caso, también, rápidamente, como podemos ver, esto es a través de la fuente de Euromonitor. Podemos ver que Brasil está compuesto en su mayoría por un estrato social CDE. Muy bien. ¿Qué significa un estrato social CDE? Significa que la gran parte de la población tiene ingresos medios, medios bajos. Entonces, también, tenemos que desarrollar una oferta portable al que considerar a qué estrato económico estamos pretendiendo ir con nuestro producto. Muy bien. Y esos estratos económicos tenemos que identificarlos en cada región. Eso es un dato también que quiero manifestar. Asimismo, dentro de lo que es el ingreso per cápita del 2012 al 2030, si vemos este gráfico, ¿observan todos este gráfico? Está de manera ascendente. Entonces, significa que al margen de los niveles socioeconómicos, el nivel adquisitivo del poblador brasileño va a ir creciendo. Hay una recuperación. Si vemos acá entre el 2014, 2015 y 2016, está de manera descendente. Lo que les mencioné hace un momento. Muy bien. Bueno, siendo así, ¿qué información adicional voy a encontrar también en este documento de Brasil? Voy a poder encontrar cuáles son los acuerdos comerciales en vigencia, muy bien, de este país. Y cuando ustedes hagan el análisis para poder exportar, tienen que saber con qué otros países Brasil en mi producto también tienen beneficios arancelarios. Es algo muy importante. Adicionalmente, con qué países también Brasil se encuentra en el proceso de negociación y acuerdos suscritos con países o grupos de países. Muy bien. Adicionalmente a ello, tenemos que tomar en consideración la cultura de negociación. ¿Qué significa la cultura de negociación? En Brasil, cuando ustedes van a pretender hacer una negociación o acercamiento comercial, tienen que tomar en consideración que las negociaciones deberían, y eso es lo que se recomienda, realizarse directamente con la persona. Usualmente es una persona que representa la empresa y es muy jerárquico. ¿Qué significa eso que es jerárquico? Que si yo voy a pretender hacer la negociación y voy a comenzarlo a hacerlo con el coordinador, con el analista, muy bien, desde ahí la negociación está partiendo mal. Debería de ser directamente con un gerente que tenga realmente llegada la decisión final desde el inicio. Es lo que se recomienda. Número dos, usualmente para hacer negociaciones en Brasil siempre es el trato personal, la recomendación, un allegado, por eso la importancia de las oficinas comerciales en el exterior. Porque las oficinas comerciales en el exterior representan a un filtro que ha pasado esta empresa peruana. Esta empresa es reconocida por PROMPERÚ, es reconocida por algún gremio, ya tiene actividades. Entonces, la oficina comercial, si les va a recomendar, les recomienda, los presenta, les hace una agenda, ese es el primer filtro para ellos. No puede directamente, bueno, de poder, podrían hacerlo, pero no deberían ir directamente. porque acá dentro de esta cultura de negocio siempre la recomendación, el prestigio es muy importante para ellos. Adicionalmente, debemos tomar en cuenta que cuando ustedes tengan una negociación, ya tengan una cita de negocios en Brasil, ustedes deben de ser aquellos que lleguen puntuales, pero si el empresario brasilero llega después de una, dos o tres horas, ustedes tienen que seguir esperando porque es parte de su cultura. Para ellos, el tema de la puntualidad como tal, no es que no sea importante, pero existen muchas empresas, muy bien, que no llegó el empresario X a Panamá o en Brasil, se van, y perdieron el negocio. Entonces, cuando llegamos a otro país, tenemos que adaptarnos a su cultura de negociación. Sí, es algo que también ustedes deben tener en consideración. El tema de la puntualidad en el mercado brasilero usualmente, muy bien, no es algo que resalte y el empresario peruano tiene que tener mucha paciencia al momento que llegue a concretar, para poder llegar a concretar una negociación. Adicionalmente, podemos ver en este gráfico y también van a poderlo ver en mayor detalle, el proceso de despacho en las importaciones. Sí, el proceso de despacho en las importaciones, van a ver todo el flujo, cuánto es lo que usualmente demora, puede ser dentro de tres a veinticinco, treinta días y acá están todos los procesos que lo pueden ver y todos los canales. A nivel de lo que tiene que ver alimentos y bebidas, ustedes saben dentro del sector de agroalimentario para poder exportar a Brasil, nosotros estamos dentro de una lista de productos que estamos o no permitidos, muy bien, a diferencia de otros países. Entonces, si nuestro producto, yo pienso exportar maca, tengo que estar dentro de esta lista autorizada, muy bien, por el Ministerio de Agricultura de que puedo exportar maca, pero si yo quiero exportar, no sé, tomate, muy bien, puedo exportar tomate pero solo el tomate de la zona de Pachacamac. Si yo quiero exportar el tomate de cualquier otra zona de Perú, no va a ingresar al mercado brasilero. Entonces, dentro del acceso al mercado de ciertos productos como ustedes van a ver en esta lista de 29 productos que están aptos para el consumo o transformación en Brasil, muy bien, tienen que fijarse que el producto tenga ingreso al mercado, tenga autorización y si está restringido o circunscrito a una zona específica como en el caso del tomate que solamente puede exportarse tomate de la zona de Pachacamac a Brasil. Muy bien, este es como ejemplo. Ustedes también van a poder observar todos los, al nivel del flujo comercial, las líneas navieras, los tiempos estimados para poder exportar a nivel de la logística de exportación y cuáles son las empresas de transporte terrestre que están autorizadas para ingresar al mercado brasilero, en este caso si es la exportación por zona de frontera. Yendo ya a especificar dentro de lo que es el sector de alimentos, el sector de alimentos y bebidas en el mercado brasilero es un sector que representa el 10% del PBI nacional. Es un sector muy fuerte. Muy bien, existen en promedio 40.000 empresas que están abocados en el tema de los alimentos procesados, o sea, empresas procesadoras. La facturación de las empresas alcanzó en promedio de las empresas procesadoras 158.000 millones. Muy bien, eso es a nivel de alimentos. Lo que yo quiero resaltar dentro de este sector es este gráfico, si todos podemos observar, por favor, dentro de lo que es la producción física, o mejor dicho, las empresas que son las transformadoras o productoras en el mercado de destino, podemos observar que en el 2015 y 2016 ha habido una variación negativa. Lo que les mencionaba, la economía hubo una recesión, o sea, las empresas comenzaron a producir menos porque hubo menor consumo de la población por los problemas económicos. Y recién a partir del 2017 podemos ver que se está recuperando. Desde el año pasado existe una recuperación de las empresas que están volviendo a producir y demandan más productos. Muy bien. Adicionalmente a ello, dentro del sector agroindustrial existen oportunidades de negocios que ha identificado la oficina comercial de Perú en Sao Pablo, en Brasil. Básicamente para la zona de frontera, hablando de los estados de Acre, Rondonia, Amazonas, para el sector agroindustrial tenemos el aceite de sachaichi, aceituna en salmuera, ajo deshidratado, barras energéticas, conservas, crema de pisco u otros productos. Muy bien. Tenemos adicionalmente en los estados de Acre y Rondonia el aceite de pescado azul, caballa congelada, conservas de mariscos, conservas de pescado, pulpo fresco y congelado y trucha fresca y congelada. Esas son las oportunidades que ha identificado la oficina comercial en frontera. Si ustedes quieren tener mayor información con respecto a los precios en el mercado de destino, pueden acceder muy bien a las centrales de distribución de Sao Pablo. Acá yo estoy dejando en la presentación los links de interés para aquellos que quieran investigar cuáles son los precios. Muy bien. ¿Cuáles son los canales de distribución en el mercado de destino de Brasil? ¿Cómo es la dinámica? Básicamente está regido por importadores, cadenas de autoservicios, supermercados, tiendas de conveniencia y tiendas especializadas. Muy bien. Los principales grupos, el 80% de la comercialización está centralizada en un pequeño grupo de empresas. Muy bien. Que son el Abracén, el Seajems, zonas cerealistas, el grupo Pau de Azúcar, el grupo Carrefour, el grupo Mafano, Mafato. Y volumen de ventas tenemos registrados a nivel de lo que es el sector alimentos y bebidas, 72 mil millones en promedio en toneladas. Que se comercializan en el mercado de destino. Dentro del sector de alimentos y bebidas es una categoría, como ustedes van a poder ver en este gráfico, que está de manera ascendente. Es una categoría de alimentos y bebidas mucho más activa que la categoría de la industria como tal. Lo que estamos hablando de la industria del cuidado personal, luego la industria de bebidas. Es una industria que realmente está, si vemos acá, el nivel de demanda es cada año y va a ser hasta el 2020 ascendente. A nivel de lo que es el sector agroalimentario, dentro de esta cadena de suministro o distribución, quería resaltar lo siguiente. Nosotros tenemos acá, dentro del PDM Brasil, estamos resaltando la importancia que tienen para nosotros los mercados distritales y los mercados del interior de cada estado brasilero. Muy bien. Como ustedes saben, solamente en el caso de Sao Pablo, existe el CEAGEN, que es una unidad de mayoristas y de minoristas, abarca promedio importadores, son como 2.700 empresas mayoristas y son como 3.000 empresas minoristas y solamente se encuentran localizadas en Sao Pablo. Son empresas del sector alimentos. Entonces, estas empresas vienen a estar acá, dentro de los mercados del interior de cada estado brasilero. ¿Sí? Entonces, aquellas empresas que están interesadas en exportar al mercado de Brasil es una referencia muy importante. Dentro del flujo de distribución internacional, tenemos el papel tan importante que tiene el distribuidor especializado. Muy bien. Los pequeños supermercados, hoteles y mercados distritales. Y de ahí, el siguiente flujo final que viene a ser el consumidor. Adicionalmente, como podemos observar dentro de los supermercados, tenemos que las 20 empresas principales de supermercados conforman más del 50% de la facturación nacional. O sea, el mercado está muy concentrado en muy pocos supermercados. ¿Sí? Y es algo también a tomar en consideración para identificar cuáles son esos principales supermercados porque ellos van a tener de una u otra manera dos cosas. El precio al consumidor final y cuáles son los nuevos estilos, productos, variedades que van a salir al mercado. Entonces, lo primero que ustedes van a tener que hacer para tener una oferta exportable competitiva es identificar, poder hacer el análisis de estos principales supermercados que representan las 20 principales empresas porque ellos son los que van a marcar la tendencia en el mercado. Los importadores, hay importadores muy importantes en Brasil, tenemos estos principales y tiendas de conveniencia, ¿no? Que tenemos la Casa Sarón, el Amacén Santa Filomena, Cerealista Bonchá. Ahora, vamos a explicar rápidamente qué es el sector de alimentos orgánicos. Hablamos a nivel general hace un momento de lo que es el sector de alimentos, muy bien. Ahora vamos a un nicho mucho más específico que es alimentos orgánicos. Los alimentos orgánicos, como ustedes pueden observar en este gráfico, hay un incremento en la demanda por todo lo que es la parte sur. La parte sur es la parte que más demanda alimentos orgánicos, muy bien. Y la parte sureste, de una u otra manera, se va manteniendo en la demanda, pero no es tan activa. ¿Qué quiere decir este gráfico? Este gráfico nos ayuda a nosotros a identificar en qué estados nosotros, en caso seamos empresas que tengamos una oferta exportable de alimentos orgánicos, deberíamos de enfocarnos. Muy bien. Asimismo, los consumidores de productos orgánicos por región, dentro de la media, dentro de ese estudio, sería el 15%. O sea, el 15% de la población brasileña tiene una tendencia a consumir o consume productos orgánicos. Muy bien. Estamos hablando de una población de más de 200 millones de personas. El 15% realmente es un potencial muy alto. Existen más de 17.000 productores orgánicos en todo Brasil y existen 600 ferias orgánicas en Brasil. Los principales grupos, Mundo Verde, Grupo Pau de Azúcar, Vía Verde, Yasmine. ¿Qué significa el poder contar con estos grupos? Existen especializados en Brasil de la comercialización de productos orgánicos. Muchos de ellos importan el insumo orgánico y sacan productos nuevos o innovadores. Por ejemplo, las barras energéticas. Las barras energéticas ahora son barras energéticas orgánicas. Y las barras energéticas para aquellos que estén interesados, existen empresas peruanas que ahora están proveyendo de quinoa, kiwicha y otros cereales. Muy bien. Y ahora están analizando el mercado brasileño porque el mercado brasileño en demanda de cereales va a crecer o está creciendo a 20%. O sea, las barras energéticas están creciendo a 20%. ¿Por qué? Por el tema de la buena alimentación y también el hecho del cuidado personal. Entonces, vamos a ver que aquellas empresas que van a tener la posibilidad del producto quinoa, kiwicha u otros cereales deberían de enfocar la adaptación de su oferta exportable muy bien para este potencial cliente que es una empresa productora transformadora. O sea, ¿cuáles son las necesidades de mi cliente para hacer las barras energéticas? Ya, ¿necesita que yo le dé una transformación adicional a mi quinoa o kiwicha? ¿No? ¿Hasta qué grado de transformación le puedo dar? Ya, ese servicio ustedes tienen que identificar esa necesidad para poder desarrollar sus ofertas exportables. Lo que se quiere sacar de la usual exportación que tenemos nosotros es seguir exportando la materia prima tal cual está, la quinoa. O sea, ahí no somos competitivos. Vamos a comenzar a ser competitivos cuando nuestra oferta exportable está adaptada a una industria específica. Por ejemplo, yo exporto quinoa muy bien en este nivel de presentación o procesamiento para la empresa X que se encuentra en Sao Pablo y hace barras energéticas. ¿Me dejo entender? Entonces, se tiene que llegar a ese nivel de análisis. Para ello, ustedes tienen que saber que ese sector de barras energéticas está creciendo 20%. Esto es por citar un ejemplo. Muy bien. Los volúmenes de ventas dentro del sector de alimentos orgánicos en Brasil, realmente la cifra no es exacta porque dentro de todas las fuentes equidista mucho. Pero en promedio lo que he podido identificar es que son como 80 mil millones. Muy bien, acá está más redactado. Al 2017 en el sector retail. Asimismo, tenemos a nivel de producción 750 mil toneladas de producción en todo Brasil, lo cual representa el 0.3% a nivel mundial. O sea, Brasil tiene una oferta interna del 0.3% de todo lo que es la oferta mundial de lo que son productos orgánicos. Significa que Brasil produce productos orgánicos, pero no se autoabastece. Necesita importar. Muy bien. Dentro de lo que es el sector alimentos orgánicos, la cadena de distribución es similar a la de la convencional. O sea, no ha llegado Brasil todavía a llegar a especializarse en la cadena de distribución. La cadena de distribución es similar a los productos convencionales. ¿Cuáles son aquellas empresas especializadas en productos convencionales? Tenemos el grupo Pau de Azúcar que les mencioné hace un momento. Mae Tierra que tiene productos naturales, integrales, Yasmín, Alimentos y Mundo Verde. Son empresas que se han especializado en comercializar y producir productos orgánicos. ¿Cuál es el perfil rápidamente de este productor de productos orgánicos? Primero, el productor de productos orgánicos sabe que existe una certificación. Que existe una certificación, pero no está muy identificado con este certificado que lo emite el gobierno brasilero. que todos los productos que se comercializan orgánicos en Brasil tienen que llevar este sello. El consumidor brasileño sabe que tiene que haber un sello, pero no sabe necesariamente todos que es este. Es un público que recién está en un estado de maduración, pero tiene poder adquisitivo. ¿Qué significa esto? Nosotros para poder exportar a Brasil, si yo tengo por ejemplo mi sello orgánico de la Unión Europea o de Estados Unidos, muy bien, es importante, es válido para esos mercados, pero de acuerdo a la normativa de productos orgánicos, la última en Brasil, todos los productos que se comercialicen orgánicos o aducen ser orgánicos tienen que llevar este sello. Muy bien. Ahora, yendo específicamente a lo que es el consumidor brasilero, entre los 36 y 45 años de edad, muy bien, y 46 y 55 años es el rango de personas que invierten en comprar productos orgánicos. Muy bien. De 6, de 10 personas relacionan los alimentos orgánicos con alimentos saludables. O sea, en todo Brasil significa que, identifica, no significa que las personas consuman. De 6, de 10 en la población saben que un producto orgánico es un producto saludable. Significa que es una población potencialmente que podrían, ¿no?, ser consumidores. Las personas de 55 años son las más demandantes de productos orgánicos. Esto es muy importante. ¿Qué significa eso? Si yo tengo un producto, muy bien, que las personas cercanas a la tercera edad, muy bien, demandan, son las que más demandan mi oferta exportable. Si es que es un producto ya procesado, tiene que estar adaptada a esas necesidades en el mercado. Para finalizar, dentro de todos los productos orgánicos que se comercializan en Brasil, tenemos que las hortalizas, muy bien, y las frutas son las que más se demandan. Que básicamente vienen las frutas, hortalizas y frutas, 63%, 25% y 25%. Adicionalmente a ello, antes de pasar a explicarles el sector de la moda, rápidamente, es pertinente mencionarles que dentro de la industria de Brasil de alimentos, las comidas para bebés también es muy interesante. A pesar de ser considerado un nicho de mercado y que Nestlé tiene casi 78% del mercado, muy bien, de la industria de bebés y bebés ahora dentro de su línea de orgánicos, hay empresas muy nichos que están sacando nuevos productos para bebés, muy bien, y se está tratando de abastecer de empresas de Colombia, de Costa Rica, entonces es un nicho muy importante. Ahora ustedes dirán y las empresas peruanas, a pesar de que no existe un certificado como existen en otras empresas, muy bien, Nestlé tiene estándares internacionales. Entonces sería pertinente si es que una de ustedes están interesadas, poder analizar cuáles son estos estándares para provisionar de insumos para la industria de bebés que también viene en un estadio creciente. Muy bien, también es un nicho de mercado, pero es un nicho muy importante. Muy bien, pasando al análisis del tema de las prendas de vestir y confecciones, podemos observar que se considera Brasil la quinta industria textil más importante del mundo, y la cuarta en confección. El gasto del consumidor en ropa y calzado al 2017 aproximadamente ha sido 47 mil millones y el gasto por persona en la región ha sido de 1.500 dólares por persona. Estamos hablando de una inversión muy fuerte en el nivel que es el gasto personal. Dentro de las oportunidades que ha identificado en su momento la oficina comercial para las zonas de frontera, llámese Acre o Rondonia específicamente, tenemos para la zona de Acre accesorios de vestir, artesanías de tejido, bordados, chompas, fibras de alpaca, como les mencionaba, muy bien, y textiles a mano. Para la zona de Rondonia tenemos accesorios de prendas de vestir, bordados, chompas y lados. En este segmento hay algo que quiero destacar, es lo siguiente, 31 millones de habitantes corresponden al segmento A y B y 113 millones de habitantes pertenecen al segmento C. O sea, este es el público objetivo en Brasil, estamos hablando en promedio que vendrían a ser a dos países en Latinoamérica. Entonces, es un nicho muy importante que ustedes deben tomar en consideración, igual en la presentación ustedes van a poder observar cuáles son los principales grupos. Dentro de las prendas de vestir, esta es la cadena de distribución. Dentro de la cadena de distribución, lo que acá prepondera es el importador distribuidor, no es el importador mayorista. Eso sí se diferencia de otros países. En el sector de la moda, como ustedes saben, Brasil es uno de los primeros a nivel mundial, no solamente a nivel de producción, como lo mencioné, sino también el tema de tendencias. Brasil tiene las principales ferias a nivel internacional de la moda. ¿Qué significa eso? Brasil, si nosotros vemos, usualmente la cadena logística internacional es el importador, va al mayorista y el mayorista va a todas las tiendas especializadas. En este caso es diferente. El importador va al mayorista y el mayorista lo que abastece directamente son a estos grandes supermercados que ya tienen una cadena ya establecida. Entonces, acá dentro de la cadena internacional de Brasil, lo que destaca es el importador distribuidor. El distribuidor, muy bien, que no necesariamente es un mayorista, abastece a estas tiendas especializadas o no especializadas, boutiques u otros. ¿Por qué? Porque usualmente el que tiene una tienda especializada en Brasil o una tienda X deportiva no está familiarizado con la importación, no realizan importaciones. Por ejemplo, en la zona de frontera cuál ha sido uno de los temas que las empresas peruanas han tenido que luchar es que la empresa brasilera te dice estoy interesado en tu producto me parece espectacular pero me lo dejas en la puerta. No es como en otros países que tienen la costumbre muy bien de hacer todo el proceso la empresa. La empresa brasilera te dice hazme todo el flujo de importación que me llega a mi puerta porque están acostumbrados a esa es parte de la dinámica del sector del servicio que ellos están acostumbrados a recibir. Entonces, lo que tiene que hacer la empresa peruana de este sector específico de la moda es que tienes que adaptar. Si vas a hacer una negociación tienes que tener tus precios de EDP clarísimos puerta a puerta ¿muy bien? Consignando todos los impuestos. Entonces, si voy a hacer una negociación y solamente voy a pensar que mi oferta va a ser a nivel FOB desde ahí ya es en vano ya perdí la negociación. Significa que no has estudiado cuál es el estilo de negociación cómo se negocian cómo se distribuye el producto. Entonces, ese es un punto a resaltar que deben tener en consideración aquellas empresas que comercializan prendas. El comercio mayorista como les mencioné de grandes distribuidores especializados son los que mueven la mayor cantidad de la mercancía en el mercado brasilero bajo sus propios canales de comercialización. Dentro de los productos que destacan en el PDM existen varios en la sección hay una sección que se denomina oportunidades comerciales y ustedes dirán espárragos espárragos ya lo venimos hace tiempo hablando de espárragos pero en especial cuando nos hablamos de la oportunidad de espárragos estamos hablando de los espárragos procesados. Muy bien existen empresas no necesariamente las grandes como Damper que ya muchos nosotros lo conocemos existen empresas peruanas que tienen pequeños cultivos o medianamente de espárragos y están sacando procesados de estos productos. El mercado ya conoce el producto muy bien lo que ahora se está estilando a hacer es sacar procesados exportar procesados igualmente con la uva nosotros tenemos una de las mejores uvas a nivel mundial somos uno de los principales proveedores de Brasil tenemos una estacionalidad que algunas veces coincide con la de ellos u otras que somos complementarias pero también la uva es un producto muy interesante a ser tomado en consideración para exportar. La quinoa acá ustedes van a poder ver todas las presentaciones de la quinoa en el mercado brasilero muy bien lo que venía yo exponiéndoles es que la preocupación por la alimentación y salud en Brasil en promedio es superior a la media de Reino Unido y Estados Unidos o sea cuál es la preocupación por salud en Brasil es 79% de la población tiene una alta preocupación por lo que está consumiendo entonces significa que va a haber una tendencia a pagar más por un producto muy bien que sea saludable denominémosle que sea ecológico orgánico muy bien entonces si yo voy por un tema de cuidado de la salud yo voy a poder comercializar mi producto adecuadamente en el mercado brasilero pero los estándares de calidad en Brasil son muy altos yo vuelvo a hacer incidencia de ello cuando ustedes ven acá la oportunidad de exportar quinoa no estoy hablando de la quinoa convencional estoy hablando de una quinoa que el exportador peruano tiene que hacer un nivel de procesamiento formas y de consumo también lo van a poder ver ustedes en el estudio y los factores competitivos la quinoa peruana presenta una calidad superior en tamaño color y limpieza a la que se produce en Brasil y ustedes dirán ¿se produce quinoa en Brasil? sí se está produciendo quinoa en Brasil y en grandes cantidades pero aún la quinoa peruana sigue siendo considerada una quinoa premium muy bien entonces ustedes tienen que tomar en consideración ello cuando igual van a hacer la negociación de los precios tienen que ver cuáles son los precios de la quinoa brasilera también que se está comercializando en Brasil a pesar de que la calidad es menor los precios influyen dependiendo al nicho de mercado que ustedes van a ir en el PDM Brasil ustedes van a encontrar estudios muy bien o perfiles de productos tanto de la trucha la cebolla y ajo maca en polvo conserva de anchoveta mandarina prendas de algodón de bebés t-shirts de algodón para hombres zanahoria y beterraga chompas de alpaca para mujeres y servicios de software muy bien rápidamente hay una alta demanda por el tema de prendas de algodón para bebés en el estudio ustedes van a poder ver tallas colores las zonas en las cuales se comercializan esos productos y se demandan empresas que demandan este producto lo van a poder descargar de la página web es importante ver que dentro de la exportación de Perú muy bien y la importación de Brasil desde Perú tenemos actualmente cerca de 400 mil dólares esto ha ido creciendo muy bien y dentro de lo que son de chompas de alpaca para mujeres hasta el momento tenemos 6 mil dólares es lo que formalmente se viene registrando pero estimamos que es más del triple cuatriple lo que figura dentro de las estadísticas de Traymap filete de trucha congelada el filete de trucha congelada nosotros tenemos ya la autorización para poder exportar este producto existe una demanda en el mercado lo que se está trabajando es concientizar al exportador peruano de que el mercado brasileño es potencial para poder dirigir esas exportaciones cebolla y ajo igual el ajo como ustedes o muchos de ustedes sabrán dentro del sector de alimentos nosotros somos unos grandes exportadores de ajo a Brasil ya exportamos cerca de un millón más de un millón al mercado brasileño específicamente en la zona de Acre Rondonia Mato Grosso la zona de frontera muy bien a pesar de que Brasil produce e importa ajo de la China el ajo y la cebolla de Perú es muy demandado por la calidad la calidad de nosotros es diferente el sabor la textura y las dimensiones y el calibre muy bien finalmente dentro del PDM Brasil ustedes van a poder descargar el plan de acción que tiene este plan de acción tiene diferentes programas o actividades en un periodo de tiempo que es corto mediano y largo y ustedes lo van a poder descargar y ver por ejemplo si ustedes quieren hacer una actividad de promoción ir a una feria a ver si hay una rueda una prospección en la línea del producto de su interés lo descargan el documento y van a poder observarlo por ejemplo yo estoy interesada en la línea de prendas de alpaca entonces yo bajo el plan y voy a ver si es que hay actividades de Mincetur o de la oficina comercial con respecto alpaca y me puedo poner en contacto si es que hay un estudio hay una prospección hay una feria donde puedo descargar esta información ustedes ingresan a la página web de Mincetur buscan el link de interés muy bien y hacen clic en los planes de desarrollo de mercados de Mincetur